Segunda eliminatoria rumbo al noveno, Derby Garañones. Participan con el número uno, La Separación, Alfonso Fuentes. Con el dos, El Rey Misterio, Arturo Sánchez. Número tres, SF Simple Champion, Juan José Soto. Con el número cuatro, Kostokan, Eddie Cuellar. El cinco, Sommer Junior, Demetrio Gamboa. Con el seis, Elsie Reining, Rubén Cruz. Y número siete, Mango Zambazo, Arturo Romero. ¡Arrancan! Bueno, la partida para La Separación, en seguir el Rey Misterio. Por el centro aparece Kostokan con el cuatro. Apretando el paso también Sommer Junior. El Rey Misterio está adelante en duelo con Kostokan. Por el exterior, ¡vuela! ¡Vuela literalmente Mango Zambazo con el número siete! ¡Siete, seis, dos, cuatro la llegada! ¡Arrancan! Bueno, la partida para La Separación, en seguir el Rey Misterio. Por el centro aparece Kostokan con el cuatro. Apretando el paso también Sommer Junior. El Rey Misterio está adelante en duelo con Kostokan. ¡Por el exterior, vuela! ¡Vuela literalmente Mango Zambazo con el número siete! ¡Siete, seis, dos, cuatro la llegada! Espectacular, para decir lo menos, la salida que acaba de hacer Mango Zambazo, quien además se queda por lo pronto con el mejor tiempo a vencer, con un 17-20, 17-20 para las 350 yardas. Mango Zambazo es un castrado alazán de tres años, de la crianza mexicana de Don Everardo Musquiz. Es propiedad de cuadra El Renacimiento. Mango Zambazo es entrenado por Ismael Ayala y la monta ganadora es para Arturo Romero.